hola chicas dios les bendiga buenas tardes cómo están bienvenidas una vez más muchísimas gracias por estarme acompañando mi gente espero que se encuentren muy bien la voy a poner por acá espérenme porque ya mi gente ya lo hago como ella la puse en el trypad este hoy es día a ver hoy es día miércoles chicas ustedes van a ver este vídeo si no lo junto con el día ayer lo voy a jugar lo van a ver mañana no les prometo ponerle vídeos todos los días mi gente no sé cómo cómo vaya estar solamente dios sabe este ando mis chicas ahorita yo se me trajo una sopa de pollo no le siento sabor a la comida no puedo oler nada entonces estaba aquí en el cuarto porque les digo que no quiero que estén los niños saliendo ni mi esposo les dije que se pusieran mascarillas ando con la garganta que me duele un poco entonces les digo que para qué arriesgarlos a ellos yo se me viene a dejar una sopita de pollo chicas porque les digo yo que tenía hambre y yo sí tengo fuerzas y tengo fuerza chicas para irme a a cocinar a hacer cosas pero como todavía no sé en sí qué es lo que tengo entonces no quiero estar me arriesgando arriesgando perdón a estar saliendo a a salir a la casa yo es para allí temprano el el aysol mi gente no olí nada me lo puse así cerca y no puedo oler nada eso es lo que no me gusta me ha estado doliendo muchísimo la espalda me da dolorcito de cuerpo a veces pero me estoy tomando la salvin a veces me duelen los ojos yo quiero creer que es una gripa pero quiero salir de la duda el lugar donde están haciendo a el examen está cerrado hoy día mañana jueves lo van a abrir miren mi gente estas pestañas están horribles yo tenía una cita el viernes no voy a ir porque le digo yo sé que no quiero andar pues arriesgando bien arriesgando la gente también entonces aquí estoy en la casa hoy hablé a la walmart que no iba a ir a trabajar mañana no voy a ir tampoco quiero salir pues de todo esto mi esposa anda bien preocupado también por todo esto y pues aquí estoy en mi recámara miren tengo aquí en la computadora porque voy a hacer a quiero editar lo que ya tengo listo tengo aquí también la computadora que la tengo en la cama me bañé temprano me salí me bañé temprano todos estaban dormidos pero he andado con la mascarilla cuando yo se vino luego yo sé si quieres entrar aquí este a esta baña es mía chica ya de tocarme todo pero es que así soy yo dice mi mami es que tú te andas tocando mucho la cara y que no sé qué y le digo siempre usa la antibacterial mi gente pero ya cuando te va a dar te va a dar dios sabe verdad pero si les pido que lleven nos lleven en oraciones a mi familia también chicas y muchísimas gracias por estarnos este apoyando tengo unos vídeos listos también para el otro canal solo de bueno de editarlos pues lo único que me queda y mientras está aquí en la recámara pues no voy a hacer gracias a dios que me da las fuerzas para este pues para editar chicas estoy aquí en la cama y estoy editando no me da el malestar así fuerte en la mañana si me levanto con un dolor en la espalda bien feo y tengo entendido que esos son uno de los síntomas miren aquí está la la sopita que me hizo yo sé yo a como ayer cocine esta pechuga y ella hizo una una sopa y le eche toda la mitad de un limón le encargue a mi esposo que me traiga cebolla que me traiga jengibre cebolla roja o morada y a orégano yo tengo la pastora me dijo que me hiciera el té de orégano primeramente dios así es que así vamos mis chicas confiando en dios que sea la voluntad de dios y pues a cuidarnos mientras tanto verdad siempre lo hemos hecho pero miren estas pestañas no saben cómo estoy de incómoda con ella mi gente siento que unas se me mueven otras que me cuelgan no yo creo que ya ni me las voy a volver a poner pero miren fue una mala experiencia que tuve mis chicas ahí donde me las hicieron porque yo les comentaba a ustedes cuando yo vivía en el estado de yuta yo me las ponía seguido e iba ya cada tres semanas a que me le hicieran relleno y nunca tuve este problema como ahora de verdad nunca he tenido este problema todas se me han caído pero ni modo mi gente lo que sí les iba a decir que que feo es estar alejado de la familia chicas estar aquí encerrado no saben la la impotencia que se siente y solo de confiar en dios dice la yo sé cómo te fuiste enfermar dice y le digo yo pues qué puedo hacer cuando es miren ni habíamos salido porque ya se enfermó mi esposo se enfermó no habíamos salido la única vez que salimos con mi esposo fue cuando le grabé en la tienda de la segunda y de allí a bueno ayer que sí fui a trabajar pero fui aquí cerca y con la misma nos venimos eso es todo de ahí no hemos podido salir a otros lados porque ella se enfermó mi esposo entonces no hemos salido y pero yo he ido a trabajar a la walmart y se imaginan con todo lo de los eventos que han habido yo he trabajado había trabajado más días eso también que había trabajado más días así es que lo pudimos no se sabe dónde se agarra en estas enfermedades dios sabe si lo tengo o no lo tengo si tengo los síntomas pero pues estamos confiando en dios y mañana primeramente dios me voy a ir a hacer el examen pero como les digo no quiero arriesgar arriesgarlos aquí en la casa entonces me quedo aquí encerrada le dije a los niños que usaran mascarilla la yose también ha estado usando mascarilla anda en la cocina y anda usando mascarilla y y pues es mejor mi gente es mejor voy a comer esta sopita voy a tratar de editar voy a tratar de de organizar más aquí en la recámara a ver hasta donde dios me ayude y dios me dé fuerza les mando un beso mi gente muchísimas gracias por estarme acompañando el día de hoy si puedo les sigo grabando más adelante y les comparto lo que ande limpiando acá pero si no pues ni modo no voy a poder mi gente pero muchísimas gracias porque nos entienden porque me entienden dios me les bendiga las quiero mucho y cuídense mucho ustedes también mis chicas cuídense mucho de verdad porque esto no es no es una broma las quiero mucho las bendigo beso chicas miren a la yose donde esta me viene insultando viene a traer espereme que tengo allá la rosy a la que? a rosy le voy a dar el plato a la yose mi gente ay dios mio mi gente esta brava la yose chica pero le digo que lo único es si siento como mosco sienta les digo yo quiero pensar que es un resfriado que ya se me maduro como dicen pero ni modo ando editándoles mi chicas voy a terminar de esto de editar y a lo mejor aquí les agregué lo del sorteo que les quiero hacer mi gente no se porque este video va a salir bien cortito pero vamos a ver que pasa vamos a ver y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo en la mañana gente puse a lavar mi ropa Y andaba con ese trajecito de Shein Y me había quitado el pantalón Y me quedé solo en los bronze leggings Porque me había puesto los leggings abajo Y me había puesto arriba ese pantalón rosado Según yo iba a irme a hacer ahora El examen De ese Esa cochinada Pero está cerrado Ya les había dicho verdad Y lo tenía encima de mi canasta de la ropa Ya lo Ya lo puse ahí para Para lavarlo De las fiebres que me han dado Mi gente Ando mis labios bien Resecos Les acabo de subir un vlog Yo se ando haciendo Una carne frita Ya les voy a decir que graben Ya la van a ver Ya la van a ver Le voy a decir Yo se graba Le voy a decir Miren chicas En lo que estaba acomodando ahí Las camisas de mi esposo Fui a encontrar En mi álbum De De boda Este Déjenme voy a amarrar este pelo Miren Yo no tengo dolor de cuerpo Mi gente No me Ya no me duele mis ojos Ni nada Desde la mañana Si me dolían mis ojos Pero yo Lo único que he tomado en el día Ahora Ha sido Este Antibiótico Es todo lo que yo He tomado Mi gente De ahí no he tomado Nada más Eh Solo es el antibiótico Me tomé uno en la mañana Y otro como a medio Como a las 6 de la mañana Y otro a mediodía Y de ahí No he tomado Nada más Mi gente Espero que este video No se les haya Vaya a ser aburrido Estando yo aquí en el cuarto Ni nada Eh Porque pues Que más le puedo compartir Aquí chicas Si Esto es así Un cuadrito chiquito Eh Pero les digo Yo estoy bien Mi gente Me dice mi esposo Como te sientes Él ha andado bien preocupado Eh Incluso antier Que se andaba bien mala Yo Eh Él hasta se agarró Llorando Preocupado Porque dice que No le gusta verme enfermo Porque él sabe Que cuando yo estoy bien Yo no paro En la casa chica Yo no paro Yo siempre Miren aquí Estaba en el cuarto Y dice Mi hermana Ni nosca Dice Yo la he dormido Le digo No Es que no No tengo sueño Yo duermo bien Toda la noche Y le digo Lo único que si me Me duele Un poquito Es la garganta Chicas Porque si traigo Un poquito rojito Pero de lo contrario Yo no me he sentido malo Entonces por eso Si estoy tomando El antibiótico Porque traigo Como colorado Este lado Y Pero solo es este lado Y me agarra Como el oído Entonces yo pienso Que eso es Lo que Han dado así De la misma fiebre De eso Porque me está doliendo Y traigo Bien colorado Este lado Entonces No sé verdad Pero Para yo salir De la duda Me voy a ir a hacer El examen mañana Y miren En lo que estaba allí Metiendo esas camisas De mi esposo Que yo se me trajo La ropa Este Encontré Miren Ando con esta boca Chicas Que yo me di una mordida Y todavía no se me ha sanado Esa mordida Que me di Miren Encontré Mi álbum De boda Ahí está Alumbrando Allá la luz Miren Mi álbum De boda Chicas Ay no Que emoción Tan bonita Yo creo que a ustedes Nunca les he enseñado En aquel tiempo Chicas Yo Yo no estaba Informada De De youtube Yo No sabía Absolutamente Nada Pero si Me ha gustado Siempre Les he dicho Que me ha gustado La decoración Nosotros Con mi mamá Me acuerdo Que siempre Íbamos a la segunda A las yardas A buscar Cositas Así bonitas Y siempre Encontrábamos Y siempre Manteníamos La casa Tan bonita Si yo logro Encontrarte Esas fotos Viejitas A lo mejor Las tengo Por allá arriba Les voy a compartir Un día Esas fotos Fotos Viejísimas Chicas De cuando Nosotros Vivíamos Allá En Utah En esa casa Que tenía Mi mamá Luego Nosotros Con mi esposo Nos fuimos Para ahí Cuando mi esposo Vendió la trailita Porque yo les he contado Que vivía en una trailita Luego nos fuimos A vivir ahí Mi esposo Vendió Esta trailita A mí me encanta Me encantó De verdad Fuimos felices En esa trail También Gracias a Dios Me gustó Cuando vivíamos Ahí Yo la acomodé A mi manera Puse cuadros Puse alfombra Los baños Todo Chicas De verdad A mí me gustó De verdad Por eso le digo A mi esposa A mí no me importa Le dije yo Que volvamos a vivir En una trail En una trail La chica Uno la puede hacer Tantas cosas Bueno Siempre y cuando sea De uno Le puede hacer Tantas cosas bonitas A mí me gustó De verdad Este Vivir en esa trail Eh Y bueno A lo que Veníamos chicas De esto De que les digo Que nosotros Siempre manteníamos La casa bonita Y me hubiera gustado A mí De A ver De saber Más Como de Hoy Espérenme Me está hablando Mi esposo Hi baby Hello Hi Hi These are Little tiny red onions No It's the big one Baby Okay Just one Check No y no olvides el agua de vitamina y el agua sé, tengo mi lista y dame una sorpresa bye, lo voy ok, te amo ok, te amo, bye mi esposo, mi gente lo mandé a comprarme jengibre lo mandé a comprarme cebolla porque me están diciendo que tome jengibre que haga jengibre, que haga incluso la pastora me mandó a decir mi tía Andina, mi tía Pancha mi mami me han estado diciendo mi mami incluso me dijo que hirviera la aspirina con el limón me han mandado muchos té de verdad, que me los haga entonces mandé a mi esposa a traerme la cebolla que también me trajera o la pastora me dijo que le pusiera si alguna de ustedes tiene un familiar también la pastora me dijo, chicas que usen lo que es el orégano en el té porque también es un antibiótico natural así es que para las que ustedes se informen de todo eso también, chicas y bueno, pues mi esposo me anda comprando las cosas y le botaron una sorpresa trae mi ice cream porque miren yo he pasado con un hambre yo creo que de la misma cosa de estar aquí encerrada todo el día que no quiero ir allá miren, le tomé una foto a los chamacos porque le dije a todos hasta la Yose anda cocinando y anda con la mascarilla todos andan con la mascarilla yo les dije pónganse la mascarilla porque no se sabe, chicas no se sabe mientras tanto pues yo me quedo aquí, verdad en el cuarto encerrada y mi esposo cuando viene se ha estado poniendo la mascarilla luego regresó de trabajar no se la quiso poner porque dice que él siempre va a dormir aquí conmigo ay no, no se quiere salir y saben qué yo haría lo mismo también yo me quedaría a dormir acá pero yo no quiero que él se enferme también yo no quiero que nadie se enferme y le dije que se queda a dormir en la sala y no quiere o quédate a dormir con los niños y no quiere así que bueno entonces mis chicas otra vez siempre les interrumpo la plática volviendo que les decía yo que me gustaría este me hubiera gustado saber yo mucho de más ideas para decorar me acuerdo que en aquel entonces rentamos uno de los arcos porque pues rentamos las sillas y todo eso el arco donde se puso de puras rosas me tiraron rosas en la entrada no fue mucha gente también porque yo soy así bien reservada mi esposo también no pues su papá ya murieron logré conocer a mi suegra ella murió también pues ya su papá sus abuelos incluso también ya murieron chicas y él siempre me apoya también con la familia porque dice que nosotros somos bien unidos porque siempre ve que estamos constante hablándonos varias veces al día con todos con mi mamá con mi papá todos los días este y pues si mis chicas como les cambiamos la plática verdad bueno como cambio la plática yo y bueno les voy a compartir esas fotitos que no es no son les digo en ese entonces tampoco tenemos las grandes fotos porque me acuerdo que la persona que me dijo que me iba a tomar las fotos me dijo que sí nunca fue mamitina logró tomar unas fotos yo ni me acuerdo de verdad donde es que sacaron esas otras las fotos que tenemos chicas de verdad si hay varias fotos unas salieron borrosa mi mamitina tomó unas fotos con una camarita de esas automáticas no sé no sé no sé ni cómo le dicen la marca Kodak y eso y miren este álbum también fue uno de los regalos que a mí me hicieron y ahí lo mantengo todo chicas yo todavía tengo esa caja donde yo misma hice lo que son las invitaciones yo misma hice los arreglos de la mesa sí mandé hacer lo que es el recuerdito una cosita así chiquitita todo eso todo lo que yo utilicé para hacer todo eso lo tengo en una caja chicas todavía tengo el ramo ahí lo mantengo todavía tengo el que llevaba mi esposo que se lo mantengo ahí donde mantengo mis calzones todo eso lo tengo son recuerdos muy bonitos y que los quiero conservar mientras Dios lo permita y miren también en mi biblia yo traigo una foto así de mi esposo mi mamitina me lo dijo mi hija dice mantengo una foto de ustedes en su biblia siempre mantengo esa foto la primera página que abro mi biblia es la foto y aquí la tengo creo que esta misma es la que yo traigo miren no sé si lo van a lograr ver bien mis chicas el señor me pasó muchas fotos él es el esposo de una compañera que yo tenía allá de trabajo una señora mis chicas americana ya estaba bien viejita yo no sé nada de ella ya Dios que la bendiga si está viva y si no que la tenga en su gloria este ella me pasó muchísimas fotos chicas de verdad esa señora miren ahí está ahí está mi cuñado él era la novia de él en ese entonces ahora ya está casado con otra persona y miren estas son unas que andan ahí sueltas pero este yo voy a bajar la cámara espérenme yo no sé si van a lograr bien por ahí a ver déjenme las acomodo chicas porque es que esta cámara se me viene miren chicas voy a tratar lo más que pueda aquí es cuando yo iba en el carro aquí está la foto del carro en ese entonces este aquí esta creo que ya las estuvieron viendo esta salió bien borrosa con el pastel aquí estamos con mi esposa miren aquí estoy yo y el pastel aquí está Wendy Wendy vino en ese entonces para mi boda aquí estoy yo sola miren espérenme mi gente me está hablando la idose chicas mírenla si querés saludala chicas que miren lo que anda haciendo chicas yo no sé si van a ver bien anda friendo carne 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 de puerco miren anda haciendo carne frita oigan que no tengo de criado dice jajaja saludala chica yo sé hola chica que le venía de aquí de aquí miren anda con la mascarilla jajaja anda con la mascarilla ya va a estar jose mira ya está jose y anda haciendo tajadas fritas también no salió bien raro uno lo tiré ay dios mío anda enseñándole las fotos de la de la boda a las chicas vaya pues ay apurate que rico con una tortilla de harina y frijoles hoy no hay dieta vaya pues cheque pues bye bye see you later la chica la jose mi gente y miren mis chicas él su nombre es gustavo él ya ya pasó este a estar en la presencia de dios también él fue el que a mí me maquilló él fue el que a mí me hizo también el cabello este a él le dio cáncer chicas un gran amigo de de mi mamá yo lo conocí mucho tiempo a su mamá también aquí estamos con francisco mi mamitina aquí estamos con mi amiga judy ya le voy a hablar a mi amiga judy miren a la wendy o sea mirenla este aquí está gustavo otra vez miren esta salió rara miren esta otra son varias fotos chicas y yo sé que por allá tengo más también este más fotos miren ay dios mío qué emoción yo me emociono ahí estamos ay mire aquí está mi rosita ay mi mami a mí me gusta cómo se le ve el pelo hacia mi mami miren ahí estábamos comiendo el pastel nosotros chicas nos fuimos de luna de miel este bueno ya las otras ya vienen siendo lo mismo miren con el pastel comiendo el pastel partiendo el pastel ay no eso recuerdo mis chicas son son bonitos de todo eso que porque es algo que nunca se va a olvidar y que uno lo hace pues para toda la vida con la fe en dios confiando siempre en dios así que dios les bendiga a ustedes y dios bendiga también a sus matrimonios mis chicas de verdad de todo corazón pónganle todo en las manos de dios y que dios es el que va a venir las puertas de bendición siempre se los he dicho a ustedes esa noche nos fuimos de luna de miel nos fuimos a las vegas allá nos estuvimos varios días no recuerdo cuánto tiempo pero nos fuimos este a quedar a las vegas allá nos quedamos varios días pero bueno mi gente yo me voy a despedir si puedo les voy a dejar una foto de la comida que me trajo Jose ahora también este anda brava dice porque como ando aquí no sé todavía pero les digo yo me siento bien lo único es mi malestar en mi garganta pero ni modo que sea la voluntad de dios pero yo me quedo aquí para evitar verdad hay que evitar por eso no he querido ni salir mañana si primeramente dios voy a tener que ir pues a hacerme el examen ya que los días ahí solo está abierto lunes jueves y sábado así es que las voy a dejar les mando un beso a cada una de ustedes muchísimas gracias porque me acompañaron el día de hoy dios me las bendiga las quiero mucho mañana primeramente dios les sigo grabando ya que vaya a hacerme todo esto de los exámenes y pues todo eso así es que dios me las bendiga chicas bye hola chicas miren les quería compartir esto que me trajo mi esposo me trajo ice cream y fíjense que ya le siento un poquito de sabor también me trajo unas habareas yo no sé ustedes como le dicen en su país dejen pongo esto por acá pero miren nosotros en honduras las catrachas van a saber que en honduras lo siento para las que no le gusta que le digan catracha miren son estas en honduras le decimos habareas yo sé que en república dominicana le dicen otro nombre dice que valen dos dólares chicas cada una y me voy a comer una estas son sabrosas yo así como me comía de estas chicas para hacer el agua fresca o el jugo como le dicen en honduras el fresco diríamos en honduras ay eso es delicioso me trajo miren me trajo dos me trajo ice miren lo que me trajo también de estas que traen vicks las las kleenex las toallitas esas para sonarte la nariz sacudirte la nariz como le digan ustedes y son dice que estaban en rebaja dos por tres dólares así que salen a uno a cincuenta está bien porque estas en walmart siempre están por más de dos dólares así que esto es lo que me trajo él me gustan a mí estas de big chicas de verdad me trajo dos cajas pero les soy honesta y uno ando así como mocosas y ando así como mormada pero me siento bien chicas pero miren esto es lo que les les quería compartir lo que me trajo mi esposo